Aquí está Lluís Vestres, que tiene un conflicto, pero quiere que la justicia también cambie, ¿no? Sí. Estamos aquí, ¿no? Estaría bien, ¿no? Estamos aquí delante de un símbolo, de un símbolo amarillo encerrado en una beja, que nos ha puesto aquí, Virginia de Aplausos de Averro, de acuerdo a mis compañeros que están intentando conseguir que la gente pueda votar. ¿Qué es eso, no? Tan simple como eso. ¿Qué pasa aquí? Pasad Lluís Vestres, que comience. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias por venir. Un par de cosas introductivas que os quiero dar. Primero, hoy me he levantado a las 5 de la mañana, he estado todo el día en el juicio, intentaré no extenderme mucho, porque seguramente en estas condiciones puedo lanzar algún disparate y otro. Luego, después del reportaje que hemos visto, la verdad es que es fantástico. Es un reportaje que está muy bien construido, donde se explica muy bien, con dos personajes tan fantásticos y agradecitos como José María Mena y Martín Pallín, que lo dejan todo clarísimo. La verdad es que es un lujo poder estar en un reportaje compartiendo espacio goleño, porque es muy fácil, muy fácil entender las cosas. Que a veces el derecho penal, a la hora de explicarlas, sobre todo a los profesionales, pues podemos entrar en algunas explicaciones complicadas y casi imposibles de desenredar. Entonces, a veces, llevarlo a lo simple, a lo fácil, es aquello que te saben hacer los grandes maestros del derecho, como estos dos personajes que me han encantado verlos otra vez, y la verdad es que dicen mucho de lo que tenemos ahora entre manos. Y yo no sé, José María, cuál es más o menos la pauta que vosotros utilicéis normalmente, pero sí que os diré una cosa, creo que es mucho más fácil. Para mí seguro, no sé si para Eduardo, que hagáis, sí, ¿estás de acuerdo? Que preguntéis lo que queráis, porque el resumen ya lo han hecho, se ha hecho en el DVD. Y la verdad es que lo que yo os puedo explicar, ya está muy bien explicado, y además creo que podremos entrar en más detalle, aprovecharemos más el tiempo, y contaremos más detalle en algunas cosas que a lo mejor os han podido crear alguna duda, o a lo mejor queréis profundizar más en algunas cosas, o del Tribunal Supremo, o de la democracia, que de eso seguramente sabéis más que yo, pero son aquellas cosas que realmente a veces necesitan poder puntualizarse a partir de las preguntas que formuleis. Yo la verdad es que mucho más que lo que dice el reportaje no puedo decir, sí que os diré que hoy he estado en el juicio, todo el día, y la verdad cuando no sé cómo explicar, he intentado buscar una definición de lo que he visto hoy. Lo que ya vi el otro día por streaming, pero hoy lo he visto en directo porque tenía ganas de estar en sala, he podido hablar con mis amigos y compañeros de las defensas. La verdad es que, si yo fuera un profesor de filología castellana, diría, mira, os voy a dar una métrica y me construís un poema. Pues aquí ha pasado lo mismo, os doy un dedito y me construís los hechos. O sea, funciona así. Y realmente cuando llegas a la sala y ves lo que está pasando, y que los acusados, el nivel que tienes es muy superior a la propia Fiscalía y a la Guardia del Estado, pero es que les dan mil vueltas, no solo por conocimiento de lo vivido, sino por conocimientos jurídicos que los otros deberían tener. Pero no les cae la cara de vergüenza. Había visto cosas hoy que no había visto nunca en un juicio penal. O sea, la Fiscalía hablaba de un documento que ni tenía. O sea, una cosa impresionante. O sea, yo no me atrevo como abogado penalista, no sé, Eduardo, si tú eres más valiente que yo, llegar un día y decirle al señoría, hay un documento muy interesante sobre el que quiero preguntar, pero es que no lo he traído a la causa. O sea, es que me saco un código penal y me lo lanzo a la cabeza. O sea, no me dejaría hacer eso. Marchena lo está permitiendo. Con dulzura, cariño, educación, simpatía, buenos modales. Pero están permitiendo unas cosas que yo no las he visto en la vida. Y te levantarías cada 10 minutos diciendo, oye, cara, señoría, perdone, pero es que esto es insoportable. Pero ya no entras en eso. Primero por los modales, porque tienes que aguantarte, ¿no? Porque luego están las defensas, que ya son las que tienen que defender eso. Pero la verdad es que viendo el juicio desde dentro, y viendo cómo se ha instruido la causa y de lo que estamos hablando, es una cosa inverosímil. Es que no tenemos cadáver. Estamos hablando de un asesinato y no hay cadáver. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se llega a construir un delito inexistente? Yo en el reportaje digo aquello de la rebelión, que también lo de las preguntas irá bien, porque me he fijado que el rótulo en amarillo se perdía un poco en el paisaje, en más de una ocasión, y costaba seguir el hilo. Pero, claro, es que es muy complicado intentar explicar que lo que están haciendo es inventárselo todo para llegar a un fin. Y ya está. Y lo hacen descaradamente, a pecho descubierto. Además, a pecho descubierto. Estos no son jueces o magistrados que además tienen una cosa, que son buenos técnicamente. Todos ellos, porque todos hemos leído sentencias de esta sala segunda, y hay algunas que son ejemplares. Pero luego no cumplen ellos con su ejemplo. Pero las sentencias son magníficas y son técnicamente muy buenas. El problema es que les puede más otra cosa. Les puede más que, como dijo Jordi Pina en sus cuestiones previas, salvar la patria. Eso les puede más. Y como son salvadores de la patria, ese es el objetivo. Y, por lo tanto, me saltaré el código penal y lo que haga falta para salvar a la patria. Y ese es mi cometido. Me he convertido en una especie de neocic, no sé, un campeador aquí del gobierno, voy a salir a la reconquista, voy a hacer lo que haga falta para que no pueda existir nunca más una sublevación, una rebelión política, lo que sea. Ellos van a intentar intentar que eso ocurra. Y, por lo tanto, ya os anticipo, ya voy al final, habrá condena. Y ya lo sabemos. Ya sabemos que hay condena. El problema es saber qué tipo de condena habrá. Buscar exactamente, que estamos todos con la bola de cristal, a ver si adivinamos de qué manera va a afrontar el tribunal todas las cosas que se están viendo, pero sabemos que va a haber condena. O sea, yo como abogado, cuando voy a defender a alguien, me gusta pensar, no siempre lo consigo, porque el cliente y los hechos a veces te marcan un poco, pero siempre me gusta pensar que conseguiré la absolución. Y si ya voy vendido, pues voy a intentar rebajar al máximo y sacarle los problemas más importantes y dejarle la pena lo más lisa posible. Pero es que en este caso, sabiendo que puedes conseguir la absolución, porque tienes toda la razón, no te la van a dar. Y estamos allí siguiendo, si me permitís que lo diga así, una pantomima, lo llamamos farsa, pero es así, que seguirá, que durará dos o tres meses y que nos llevará a una condena segura. Bueno, pues eso es lo que estamos. Y eso es lo que necesita España. Pues ya, yo hablo ya, bueno, yo me presento muchas veces como el catalán. Cuando voy a las conferencias, digo, por cierto, soy el catalán, independentista, digo, para marcar un poco el terreno, y luego os explicaré lo que quiero pechar, pero yo ahora quiero decir ya, abiertamente, para que nadie lo dude, no hay ningún problema, soy catalán, no delincuente, independentista, no delincuente, y me encanta hablar de democracia y de derechos para toda España. Porque lo que está pasando en el Tribunal Supremo, aunque parece que queda un poco alejado, para muchos, nos afecta a todos. Porque es muy grave. Y la retrocesión, el retroceso que está sufriendo el Estado español en derechos, y sobre todo en la manera de enjuiciar las causas penales de la alta magistratura, es grave. Es grave. Porque una de las cosas que se habla en el reportaje, y ya voy terminando para que preguntéis, es precisamente la manera de nombrar a los jueces y magistrados. Porque hay una norma que es muy clara, los jueces y magistrados de las altas magistraturas se nombrarán por sus méritos y por su capacidad. ¿Están en el Tribunal Supremo, en las audiencias provinciales, los magistrados que tienen la mejor capacidad, la mayor capacidad, y los mejores méritos? Pues desgraciadamente no. ¿Que son buenos? Claro, son buenos, pero no son los mejores. ¿Y por qué no son los mejores? Porque no siguen la línea política que interesa al poder en aquel momento. Por lo tanto, sí que hay un condicionante político evidentísimo y en una parte, mira, me tocó explicar también en el reportaje de cómo se forma, y ahí no se leía muy bien en Amarillo, cómo se forma el Tribunal Supremo, bueno, perdón, el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de los jueces, es que es clarísimo, es que no hay ninguna duda, de 20 miembros, 10 los elige el Senado y 10 el Congreso, y se ha acabado. 12 son de la carrera judicial y 8 son juristas, ya está. Pero eso es un matiz, todo lo demás pasa por la mano de los políticos que son los que acaban decidiendo cuál es el que reúne el perfil mejor. Y no sé por qué, mirando y haciendo un repaso de cuáles son, por ejemplo, los miembros de la Sala Segunda, es que no nos podemos ir más a la derecha, es imposible, hemos llegado al límite de la derecha. Hoy hablábamos a algunos abogados que estábamos en sala de si podíamos percibir en los siete magistrados que están juzgando alguno que sea progresista. Hemos detectado dos. Pero esos dos progresistas son de derechas. O sea, los que no son progresistas son ultra derecha. Opus Dei, ultra derecha, XXX. Claro, si los progresistas son de derecha tampoco me sirve mucho. Estamos en el mismo barco todos entonces. Y de hecho, ya nos han dicho que quieren conseguir la condena con unanimidad. Y ahora acabo. Conseguir la unanimidad en una sala de siete o eso es un PAC muy bueno o no lo consigues. Porque en las salas habituales de las audiencias tenemos a tres magistrados y a veces hay votos particulares porque hay discrepancias. Imaginaros siete. O sea, la sentencia que saldrá y que será condenatoria saldrá por unanimidad. Así que ni progresistas ni leches, perdón, va a salir lo que pacten los siete de antemano y con con firmeza. Por lo tanto, bueno, pienso, nos hace ilusión pensar que esos progresistas ayudarán a rebajar un poco la pena. Pero ahí hay tres mil combinaciones que si queréis luego a medida que vayáis preguntando las podemos ir perfilando pero es complicado, bastante complicado. Vale, nada, al paso a Eduardo. Bueno, nada, yo también agradecer que se me haya invitado a este coloquio y a ver el documental que no lo he llegado a ver entero antes de venir pero no, porque al final no pude yo y bueno, mucho mejor porque así lo veo aquí directamente. La verdad que a mí el documental me ha encantado y como dice Lluís deja poco para la explicación por nuestra parte porque se ha explicado mucho y muy bien yo creo todo lo que está suponiendo este procedimiento. Yo, además, que es que toca todos los paros del derecho prácticamente, del derecho europeo, del derecho procesal, la conformación del Tribunal Supremo, el Consejo de Poder Judicial, cómo funciona, ¿no?, la sala, la instrucción, o sea, casi es un manual de derecho que habría que poner en las facultades, ¿no?, porque es bastante descriptivo y creo que está bastante bien hecho. Yo tampoco puedo aportar mucho más que mi humilde opinión sobre todo este procedimiento y sobre la justicia o la administración de justicia o la administración de ley como la diríamos yo más que la administración de justicia del Estado español. Yo como humilde letrado sí que es cierto que a mí me ha tocado sufrir y digo sufrir a la señora la mela en algún procedimiento judicial en la audiencia nacional y cuando estaba de instructora en el juego de la institución número 3 que fue el que inició esta causa en el central de la institución número 3 y me ha tocado sufrir también ese concepto de relato de construcción de relato que es con lo que empieza a documentar y es un poco también con lo que acabe yo creo que es el hilo conductor de todo lo que ocurre dentro de este procedimiento que ya el propio nombre que es la causa especial ya nos indica un poco por donde van los tiros estamos en una situación de especialidad y todo lo que va a ocurrir dentro de él va a ser especial y como especial pues muchas veces seguramente se aparte un poco de la norma pero yo creo que es importante ver exactamente eso que se ha construido un relato para luego adaptar ese relato al delito que ellos quieran es un relato que nos cuentan a través de violencia que todavía nadie ha conseguido ver en imágenes porque también es una cosa lo que nos cuente pero hoy en día podemos ver las cosas perfectamente todos hemos visto las imágenes de las movilizaciones en Barcelona y hemos visto pues bueno de donde procedía la violencia la extrema violencia sin perjuicio de que haya podido haber unos desarmes públicos pero eso bueno ha podido ser casos aislados y que cualquier caso nada tendría que ver con el proceso y ahí entra en otra cuestión claro que ese relato en realidad lo que está construyendo es una causa general contra el independentismo porque si se han podido dar una serie de hechos concretos individualizados de desórdenes evidentemente el delito de rebelión o el delito de sedición tiene que tener una cualificación muy especial de violencia o sea no es un delito cualificado un delito que es asimilable los desórdenes públicos a la sedición es decir son cosas absolutamente distinto porque protegen bienes jurídicos absolutamente distintos pero se nos está intentando contar o dar un relato de que hay una causa general contra el independentismo porque ha generado una violencia para llegar a un fin lo cual es absolutamente es absolutamente falso a mí en esta causa me recuerda mucho y nos ha dicho en este documental pero en la anterior de la semana pasada sí que se menciona un poco el concepto del derecho penal del enemigo que sale muchas veces cuando hablamos de procedimientos políticos y que aquí yo creo que es bastante significativo también el derecho penal del enemigo es aquel que va contra el autor por el hecho de ser una persona determinada y no va contra el hecho concreto es decir si una persona no sé un pensionista que decide quemar una sucursal bancaria porque la han estapado con las preferentes lo hace pues eso sería un delito de la diosa ahora bien si lo hace un anarquista sería terrorismo y esto es lo que me ha tocado pedir a mí en el tema del terrorismo anarquista que es donde tuvo la señora la mela si lo hace un independentista es rebelión los hechos son exactamente los mismos pero ahora bien lo que determina el tipo de delito sobre el que vamos a entusiar o sobre el que vamos a investigar o construir el delito no es el hecho que han cometido sino las características particulares de la persona que lo ha cometido y ahí entramos ya evidentemente en un juicio político y bueno un poquito para acabar porque está bien sinceramente me siento más cómodo interpelando o contestando a preguntas o debatiendo me parece también muy interesante ver cómo se construye la lo que se supone que es la independencia lo que tendría que ser la independencia judicial evidentemente en un país donde el órgano lo ha dicho Lluís donde el órgano del gobierno de los jueces es elegido por los diputados por los políticos la independencia judicial está cuanto menos entera de juicio hace creo que a mediados del año pasado se dictó un informe de Greco que se llama que es el grupo de estados contra la corrupción y determinaba que España no cumplía absolutamente con ninguno de los estándares de lucha contra la corrupción ni de independencia judicial este informe tiene digamos 11 hechos 11 puntos que se tienen que valorar y este informe decía que España cumplía malamente 7 y otros 4 directamente no lo cumplía y hacía una recomendación también de cara a la fiscalía venía a decir que había mucha opacidad de la comunicación de la fiscalía con el gobierno y que era aconsejable que esa comunicación entre la fiscalía y el gobierno tenemos que olvidar que nuestro sistema judicial la fiscalía es un órgano dependiente del gobierno dice que tiene autonomía no es independiente que es distinto es decir la fiscalía es un órgano que goce la autonomía del gobierno pero no es independiente de él todos sabemos que reciben órdenes porque es un órgano jerárquico donde además hay un fiscal general del estado que es el que digamos dicta las órdenes pues bueno este informe de Greco también ha repetido contra la fiscalía diciendo que bueno pues las órdenes eran bastante opacas las que tenían desde arriba con todo esto pues evidentemente como dice Lluís parece que la sentencia no está dictada no está escrita está decidida tenemos que ver pues cuáles son los términos de esa sentencia en cualquier caso yo no estoy siguiendo el juicio diariamente porque no me da la vida sí que he visto parte de las bueno de las cuestiones previas y veré veré sin duda los informes finales lo que se conoce popularmente como los alevatos decía un compañero mío que lo único que merece la pena de un juicio en las cuestiones previas y los alevatos finales pero de medio era todo un rollo y eso es verdad o sea una vez tienes que ver un juicio os aconsejo el principio y el final de lo mismo y bueno pues veremos en qué queda en qué queda esta sentencia ya digo que no estoy siguiendo el juicio diariamente lo veré cuando acabe seguramente completo pero sí tengo la sensación por lo que dicen compañeros que han estado allí como lo que decís Luis también esto es un juicio es una partida en el cual todas las partes están posicionando las fichas para digamos un combate que se va a liberar a otro sitio que va a ser Europa bueno lo que es de los humanos seguramente y lo que está ocurriendo aquí en el Estado español simplemente es un posicionamiento de esas fichas para ver qué dice Europa bueno pues siguiendo los deseos aquí de los dos conectes hay preguntas aquí hola buenas noches y muchísimas gracias por estar dos preguntas muy cortitas la primera decía que las a la segunda eran muy buenos profesionales que habían hecho buenas sentencias o sentencias pero de cara a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para alguien que no entiende de derecho no soy la única que llamara un poco la atención la falta de de preparación falta de documentos algunos no traducidos cuando creo que en un año y medio han tenido tiempo para traducir luego repregunta la abogada del Estado lo mismo repregunta muchas cosas entonces eso puede entrar dentro de tácticas o es que no han seleccionado a los mejores o es que los fiscales que están son los que tocan me sorprende mucho la diferencia entre las declaraciones y los que están y la Fiscalía y la Abogacía y la segunda más cortita Elisa Bení comentó hace unas semanas que había una fecha clave que era el 9 de mayo porque uno de los jueces de la sala segunda cumple 72 creo recordar y 72 ya es el brazo máximo para mantenerse y ya si no se cambia la norma de aquí a aquí le tocaría jubilarse sí o sí y eso no se podría o sea tiene que ser la sentencia tendría que ser antes de ese 9 de mayo no no empezaré por el final bueno entonces si hay alguna cosa que me... empezaré por el final no en realidad cualquier juez que haya presidido una sala o formado parte de una sala durante un procedimiento se haya jubilado le toca dictar sentencia tendrá el margen que haga falta de meses para dictar la sentencia y firmarla de hecho la tiene que firmar porque forma parte de la sala que lo haya judiciado y si no la firmara entonces sí que habría un motivo de nulidad eso no pasará claro el juez Varela que tiene 72 años seguirá el juicio hasta el final incluso le harán una prórroga especial si hace falta para poder confirmar las vistas si van más allá del 9 de mayo que ahora mismo lo dudo pero está por ver y luego dictará la sentencia cuando toque no celebrará ningún otro juicio pero esa sentencia la tiene que dictar junto con el resto en cuanto a la primera la fiscalía a ver la fiscalía no es que sean malos fiscales son buenos son los del supremo porque cuidado la fiscalía tiene varios grupos de fiscales están repartidos el supremo no tiene su propio grupo de fiscales son fiscales del supremo que no tienen nada que ver por ejemplo con los fiscales anticorrupción todos dependen de la fiscalía general pero están en zonas distantes los del supremo son los que están en la sala y hay algunos que nos pueden gustar más gustar menos la forma de hablar la forma de prepararse pero en realidad no son malos fiscales son buenos fiscales pero es que el problema que tienen es que los acusados son muy buenos claro estamos hablando de acusados que han sido electos para la presidencia de Cataluña hay dos que han sido candidatos a ser elegidos presidentes de Cataluña el vicepresidente del gobierno la mayoría son consejeros son gente con una preparación altísima hoy hablaba Romeva Romeva es una persona que habla 6 idiomas habla 6 idiomas ha estado 10 años en el parlamento europeo a este señor ¿qué le vas a explicar? vamos a ver si los hechos los tiene claros te los va a poner pero vamos negro sobre blanco con comas puntos y todo y si fiscalía duda en algún momento le va a pasar por encima que es lo que en realidad les ha pasado o sea Jordi Turullo le ha declarado esta mañana de una manera casi diría didáctica y perfecta y Romeva ha hecho una clase de derecho de derecho constitucional que cualquier aluno de cualquier facultad le hubiera gustado escuchar claro el problema es ese el fiscal no es que sea malo es que la mente los acusados que tienen ahí son gente de mucho nivel ese tipo de interrogatorio esa manera de hacer casi despistada que a veces parece la fiscalía también es buscada no es tan casual por ejemplo ha salido ya dos veces el día aquí para atenderlos si lo vais siguiendo ya sabéis de lo que os hablo si no levantáis la mano y me lo preguntáis pero aquí básicamente se juzgan determinadas fechas concretas que son las que para la fiscalía las acusaciones ya no digo para Vox forma parte digamos de los hechos de Mitter Kirchner que son el 20 de septiembre ante la consejería de economía el 1 de octubre el día del referéndum por cierto un referéndum no puede ser general ya lo hablaremos luego y el 27 de octubre que es el día de la declaración bilateral con estas tres fechas tenemos a una vera toda la vertebración de la querella de Mazza es así entonces claro que ocurre que hace días que nos están diciendo que delante de la consejería había siete vehículos de la guardia civil que quedaron devastados lenguaje militar les encanta la fiscalía utiliza mucho lenguaje militar devastados claro yo estuve además yo estuve soy parte de los rebeldes estimutuosos y tal que estuvo delante de la consejería una tarde magnífica de septiembre pues paseando por la Rambla de Cataluña me fui como todo el mundo a ver que pasaba y me encontré dos vehículos dos eran dos jeeps de la guardia civil llenos de pegatinas eran que estaban acribillados a pegatinas y gente subida encima los primeros que subieron fueron periodistas para sacar las mejores fotos luego la gente se fue sumando y aquello ya era imposible y con el peso pues los coches quedaron o sea se subieron literalmente la suspensión los neumáticos eso es dos vehículos que sufrieron evidentemente los daños del peso del movimiento de la gente pero devastados no y siete vehículos tampoco ahora estamos esperando que aparezcan los cinco que faltan porque es que hemos llegado a la conclusión que si lo han repetido dos veces es que están o sea tienen que estar por algún sitio esos cinco coches que nos faltan y a lo mejor aparecen cuando empiecen a testificar los policías que han hecho ese informe de repente aparecerán cinco coches más es que no tenemos ninguna duda y si hace falta se fabrica lo que haga falta o sea si necesitan siete coches habrá siete coches con lo cual ya estamos todos pensando dónde están esos siete coches porque es verdad y eso también lo vi había algunos coches de camuflaje o de algunos de estos digamos más sencillitos no eran jips de la Guardia Civil que también tenían pegatinas pero nadie se subió a ellos no estaban ni devastados simplemente estaban aparcados y ya está pero esos coches saldrán con lo cual el relato que se va creando es al uso lo que me interesa lo creo y así pues me voy haciendo la idea de que realmente aquello que me he inventado desde un principio que es que había violencia y que había tumulto y que había un alzamiento popular digamos con la clara voluntad de derrocar al gobierno pues existe que hago un inciso creo que es la primera insurrección que yo conozco que se hace a plena luz del día con luz y taquígrafos poniéndolo en los programas electorales que nadie los ha impugnado y diciendo a los partidos que querían la independencia o sea yo estas insurrecciones vamos no las entiendo y lo están defendiendo cuando lo oyes al fiscal o al abogado del estado siguen insistiendo en que eso les lleva a una clara organización criminal con el objetivo de legar a una rebelión para derrocar claro es que es todo tan irreal que no sabes como explicarlo y de hecho Cuevillas llama Lucho Cuevillas que como sabéis es el abogado junto con Bolle de Puigdemont y hace años que nos lo dice pero hace tiempo y yo lo repito muchas veces y luego 25 años de ejercicio pues los 24 anteriores no me sirven de nada porque no entiendo nada y este juicio penal que es caso especial es realmente para los anales de la historia un cambio y lo decía uno de los no sé si era Mena o lo decía Martín Pallín es un cambio radical en lo que va a venir a partir de ahora porque se ha alterado al uso del derecho penal y eso no se puede hacer el derecho penal es un estudio de unos hechos y punto hay o no hay hechos ¿se puede demostrar que ha existido un delito? sí perfecto que no aquí se acaba el derecho penal en realidad es mucho más sencillo es donde estamos perdón Eduardo bueno tú tienes no tengo nada que decir hola mira lo primero agradecer muchísimo el poder de haber visto el documental esto ya me lleva a la primera pregunta que es ¿por qué resulta tan difícil que en España podamos ver estas cosas? porque es que de verdad yo que tengo acceso a televisión catalana pues evidentemente veo los informativos y luego veo los otros y claro la contralación en fin y una curiosidad que tengo en el documental he visto en un momento dado que hablan de que como el Supremo es un tribunal garantista pensaba que para ella declarar y que les iba a dejar salir la pregunta es ¿calculasteis mal el nivel de franquismo en este país? porque yo creo estoy todavía sorprendido a ver si a mí me dicen hace unos meses que van a hacer esto yo no me lo hubiera creído pero realmente yo creo que aquí lo estamos viviendo de otra manera porque sabemos lo que había en cualquier caso mil gracias la primera pregunta te contesto yo si quieres yo creo que es ¿por qué no se pueden ver este tipo de documentales en el resto del Estado? es porque creo que en el Estado español los medios de comunicación tienen pocos dueños está muy bien y la otra la otra pregunta la dijo este documental se vio creo que el domingo en el escarcel de Vista bueno siempre los mismos siempre los mismos a ver sí yo también lo lamento de hecho el otro no sé si fue el domingo pasado o no recuerdo diría vi un reportaje sobre el accidente de la albia de Santiago de Compostela una cosa espantosa además al final salía el responsable de Redfe diciendo que con una simple valija de 800 euros ese accidente no hubiera ocurrido nunca decir eso ya como colofón al reportaje era un escándalo hubo 81 muertos pues ese reportaje no se ha pasado o sea en Galicia se quejaban este reportaje ¿quién lo ha visto? o sea lo hemos visto en Cataluña seguramente en Oscar Televista y en Galicia claro y aquí no sé si se pasó ¿por qué? ¿por qué cadena? en el Teatro del Barrio no se pasa ah y en el Teatro del Barrio vale más gracias en el Teatro del Barrio pero fíjate Antena 3 Tele 5 en fin ese es uno de los problemas que hay realmente desde Cataluña intentamos transmitir al resto cuidado que lo que nos está pasando a nosotros nos tiene que servir a todos porque es que tenemos un problema muy grave en España y lo es es muy grave nosotros no lo que estamos intentando es sacarle los colores a todo esto pero no sé si lo conseguiremos yo un día dije en otra conferencia que hice en Madrid luego me corrigieron pero yo lo dije tal cual creo que los catalanes en los últimos años hemos hecho un máster en ingenuidad bueno para superar la ingenuidad no sé si vosotros conocéis a muchos catalanes o habéis estado en Cataluña pero el catalán tiene una manera de ver las cosas que a la verdad le cuesta mucho entrar en el juego de la mala fe de la trampa creo que Sabina lo decía en la canción que para los negocios un catalán pues ¿por qué? porque el catalán presume de ser serio responsable no sé qué quizá aburrido pero no nos gustan ciertas cosas que ya no entramos entonces no estamos acostumbrados al juego de ver quién es más listo ¿no? claro España tiene por ejemplo un delincuente que robó hace muchos años una furgoneta llena de dinero se fue al Brasil se hizo un lifting volvió y era un torero de ese hombre era un torero literalmente salían todas las tradiciones todavía es conocido hoy que se fue de chorizos este ¿eh? se fue de chorizos bueno los hay entonces claro ese es el problema es decir cataluna que ha chocado contra eso de alguna vez estamos saliendo de esa ingenuidad me dijo una madrileña que la palabra yo la utilizaba traducida directamente en catalán porque no tengo otra ella me decía quizá en Madrid es más entendible ilusos pues ilusos ¿vale? hemos sido unos ilusos y para salir de esa ilusión pues tenemos que darlo por razos uno tras otro y nos los estamos dando pero os contaré una cosa y no me quiero extender pero así para que no sea todo tan jurídico explicaba un día a Uriol Jungueras que es profesor de historia me encanta explicar historias una historia que nos hará entender un poco como es el catalán hace tres siglos en Cataluña importábamos algodón de California del norte lo traíamos a Cataluña cuando llegaba a Cataluña después de los meses de viaje un carro tirado por bueyes cogía ese algodón se lo llevaba hasta una población muy bonita de Cataluña que se llama Berga el Bargalá en las montañas esa es una zona téxtil muy conocida de la época donde se utilizaba el efecto del agua para los morinos etcétera pues allí había bastantes concentraciones téxtiles donde poder hilar todo ese algodón lo hilaban lo preparaban le daban forma la que hiciera falta y cuando ya estaba hecho cogían el carro se iban hasta Barcelona lo cual era a lo mejor dos o tres semanas hasta llegar a Barcelona lo cargaban en un barco y lo volvían a California de nuevo y les salía a cuenta les salía a cuenta esa es la manera que entendemos de entender las cosas nosotros no dejaremos de hacer lo que hacemos aunque venga el Supremo y nos castigue aunque venga la policía y nos dé porrazos es que eso ya no eso no lo cambiaremos o sea a mí no me harán más español a la fuerza porque venga un policía de dos metros a darme con una porra porque estoy votando pues lo siento mucho eso no pasará no pasará porque además a partir del 1 de octubre los ilusos que éramos bastantes recibimos palos a punta pala entonces claro llegó un momento que yo creo que todos los que estuvimos allí y lo demostramos luego en el 21 de diciembre cuando fuimos a votar decidimos que esto era el fin o sea más abajo ya no podíamos bajar así que ya no hay cambio para nosotros eso ya ya es innegociable nosotros seguiremos y seguiremos y seguiremos hasta llegar a lo que queremos que es que nos dejen votar votar para decidir y si sale sale y si no sale no sale no pasa nada eso no nos duele a nosotros lo que queremos es que un derecho que es básico para todos se pueda ejercer en este caso en Cataluña pero si un día Andalucía Extremadura o Galicia lo quieren hacer o Castilla la Mancha ningún problema vale no sé si he dado vale hola buenas saludos de de otro independentista aunque en este caso vasco y bueno un poco en relación con lo que bueno veníais diciendo no sé si es una pregunta o más bien una espero que no sea una reproche pero me sorprende un poco que que os haya sorprendido tanto esto a lo que os estáis enfrentando cuando ha habido precedentes que tienen más de dos detrás que con la excusa de de luchar contra ETA a ver yo no soy purista pero los precedentes de fabricar un relato y adaptar una sentencia a ese relato que yo recuerde los primeros podrían ser el encarcelamiento de la mesa nacional de Rivatasuna me vienen a la memoria antes del caso Walter Agume el proceso 18-98 instruido por la jueza de la Mela también y hay infinidad de casos incluyendo la de muchos presuntos militantes de ETA cuya única cuyo tipo motivo para ser encarcelados cuya única prueba ha sido la autoinculpación durante el periodo de incomunicación en el que se han sufrido torturas quiero decir que ha habido de la misma manera que estabais alertando de que lo que está pasando ahora con este juicio influirá en el futuro del resto del Estado el independentismo vasco y me pregunto si no ha sido la propia violencia y toda la emocionalidad que suponía el hecho de que ETA matara que cegara incluso al independentismo catalán porque esto viene de muy lejos es que es verdad el franquismo nunca se fue ni se ha ido es que viene de muy lejos muy lejos muy lejos es decir construir un relato y encajarlo en una sentencia para luego ejecutarla no sé desde Sócrates a lo mejor que le condenaron a muerte por construir un relato que decía que estaba perjudicando la juventud porque se dedicaba a impartir su punto de vista sobre la filosofía entonces la pregunta creo que va a Lluís directamente un poco de por qué pero bueno en realidad es una interpelación a todos ¿por qué somos tan ingenuos a estas alturas de la partida? pues no lo sé yo tampoco sabría responder esa pregunta lo que sí sé y antes ha dicho Lluís una cosa dice no claro cuando tengo un defendido pues quiero pensar que le voy a que le voy a resolver aunque a veces pues bueno los hechos pues se imponen y lo veo complicado y bueno pero tienes esa de alguna manera esa esperanza porque en el fondo crees que las cosas tienen que quieres que funcione crees que tienen que funcionar a mí me ha pasado en alguna ocasión de coger un caso que según me lo cuentan digo uff esto no hay por dónde cogerlo no lo van a dar por todos lados y ponerte a estudiarlo y a mirarlo y a preparar los escritos y de repente te empiezas a convencer a ti mismo porque estás viendo cosas que por dónde tirar y te empiezas a convencer a ti mismo de que lo puedes sacar adelante y presentas un escrito de defensa con una esperanza de que es que no puede ser que no salga luego pues te llevas a veces alegría y a veces tristeza pero claro la pregunta de fondo es por qué somos tan ingenuos con el poder en general con el poder que viene del Estado no tengo la respuesta yo creo que es porque en el fondo queremos creer queremos creer que esto está bien montado y podría funcionar estoy acordando una vez le preguntaron a Gandhi que yo opinaba de Occidente y dijo que bueno que era una idea que podía funcionar sobre el papel que todo lo aguanta pues ha estado muy todo muy bien pensado pero claro luego hay que llevarlo a cabo y ahí es donde nos damos con la triste realidad no sé por qué somos tan ilusos la verdad a ver yo tengo bastante amistad con José Vazcárraga que fue ministro del interior de Ibarreche él ahora está llevando todo el tema de los presos vascos muy bien por cierto claro me juntan las injusticias carcelarias que son tremendas tremendas son inaceptables en cualquier país en cualquier país yo diría que no sé ni si Turquía es capaz de hacer lo que hace España con los presos vascos hay familiares vascos que tienen que ir a las canallas a condenados a cadena perpetua que ya no existe pero vamos vamos a ponerles 30 años por eso la ley antiterrorista lo permite todo pero hasta las canallas eso ir y volver si vas madre y un hijo o dos personas es que te gastas dos mil euros entre ir quedarte conseguir el horario que te toca porque además ya sabemos que las presiones tienen lo que tienen que es que tienes que cumplir un régimen exacto si quieres ir vis a vis tienes que ir a tal hora estas cositas que no se ven día a día pero que son tremendas a nivel familiar pues cuando José va me ha contado unos detalles que los generalizan es verdad ¿qué pasa con el País Vasco? y nosotros somos los primeros que estábamos desinformados pues que no hay lo que hay ahora y aún así fijaros como lo paran todo porque imágenes como las que habéis visto hoy o el 1 de octubre cuesta de ver el padre pero por algún sitio te pueden llegar no solo por el teatro del barrio sino pues por algún chat te puede llegar a lo mejor pues le da a la Beata Legón o el Cotarello o estos que están más cerquita del tema catalán de colgar algún vídeo y a través de ellos o la Beni también Elisa Beni también en estas cosas está bastante motivada digamos empezamos a colaborar y nos cuelgan cosas que entonces llegan más pero claro hace 20 o 30 años nada era lo del País Vasco ahora lo que estoy viviendo en Cataluña pienso en el País Vasco tenía que ser un sufrimiento en silencio durísimo para mucha gente que no había matado nunca a nadie y que tenían que sufrir la reprimienda del Estado Español durísima porque lo era y que ahora nos vamos enterando de cosas porque ahora nos las cuenta pero yo en algún momento no las pude vivir un poco nos pasa eso la situación en Cataluña es de que nos utilizan para todo es que es verdad para los chistes malos para para ganar elecciones Cataluña está en la boca de todos ya ayer escuché a Drolos Monservat en 24 el problema que tengo además ya os contaré una anécdota el problema que tengo es que como yo aquí en Madrid solo veo las televisiones estatales españolas me pongo de los nervios pues claro no estoy acostumbrado yo siempre tengo el relax de poderme ir a otras televisiones que al menos creo tengo las situaciones que son más objetivas aunque diga lo contrario pero yo creo que son mucho más objetivas pues ayer veía a la Drolos Monservat que le preguntaban sobre cualquier cosa da igual que podía interesar al PP de cara a las próximas elecciones cada tres palabras salían golpistas separatistas supremacistas o sea era insoportable yo pensaba no está hablando de lo que le preguntan es que le daba igual y de los Monservat catalana creo que de Tarragona su madre también había sido del PP y política tenía una empresa de transportes con una deuda de tres o cuatro millones de euros y digo tenía ahí lo dejo ¿vale? la política está tan ensuciada está tan o sea esta mujer está pagando una deuda y la está pagando comportándose como se comporta de una manera que para incluso para un catalán casi duele más que otro catalán lo diga de esa manera porque yo puedo entender que a lo mejor pues un despistado extremeño pues diga cosas que no puede saber pero esta señora la sabe está mintiendo cada tres palabras pero lo hace sin problemas ¿eh? Buenas tardes a todos gracias al Teatro del Barrio gracias a vosotros por habernos aportado una visión que no es fácil de obtener en los medios en que de que disponemos mi pregunta voy a hacer una pregunta es ¿qué tiempo se prevé para que esto llegue a ser juzgado en Estrasburgo y otra que es un poquito más complicada voy a ver si la resumo es ¿no creéis que esta labor que estáis haciendo hoy debería haberse hecho antes? entiendo que las cosas se ven después de la experiencia lo entiendo pero volviendo la vista atrás y los efectos que hemos tenido creo que esta tarea debería haberse hecho de extensión a mucha gente que puede compartir montones de cosas con Cataluña con el País Vasco en el sentido de hablar más de derechos sociales donde estaríamos juntos muchísima gente esto no haber hecho esto o que no ha llegado a mí no me ha llegado explica la cantidad de gente que esta derecha que conocemos y que combatimos cada uno como puede sin embargo ha captado en estos temas a montones de gente de esa gente que ingenuamente se suma porque el valor si la India tiene tantísimo territorio tantísimos millones mil millones creo que tiene de habitantes están juntos el españolito común no ve razonable que de repente una región se van una región o un país se separen no lo ve lógico y la derecha tiene muy fácil en cuanto a medios de todo tipo para engañar a esa gente y arrastrarla y lastimosamente mucha gente arrastrada yo ya me corto aquí bueno si es que el problema es que cuando yo creo que hoy en día no hay medios suficientes para informarse y para para leer para ver documentales y que es de las cosas lo que pasa que el que no no quiere ver o el que no está dispuesto a plantearse una duda o a plantearse otra forma de ver las cosas y la derecha y mucha parte de la izquierda y cualquier ideología el ser humano en general pues bueno no si no quiere entender o no quiere plantearse cosas pues no no lo va a hacer nunca además hay que tener en cuenta que claro el tema del independentismo en el estado español es una cosa como que apela mucho a los sentimientos de unos y de otros cuando tocamos los sentimientos cuando tocamos ese puntito un tanto irracional muchas veces que es el sentimiento pues ya a veces cerramos las entendereras y no queremos escuchar escuchar al otro cuando a lo mejor precisamente lo que dices tú que nos vamos a encontrar en muchos puntos si estamos hablando de respeto a la democracia si estamos hablando de respeto a los derechos humanos si estamos hablando de garantías de libertades de ahí nos vamos a encontrar yo soy de Bayerolín no soy independentista soy federalista sin apuras pero puedo llegar a entender que esto es una cuestión de democracia y que debemos encontrarnos en ese punto común pero claro cuando tocamos lo sentimental y solo nos quedamos ahí el entendimiento empieza a ser complicado y esa parte de razón de entender por supuesto que está muy instalada en la sociedad española en general porque la unidad de España es algo absolutamente incuestionable a lo mejor es por decir bueno es que España es un estado muy antiguo y eso pues claro la unidad y tal y bueno los Reino Unido también es un estado muy antiguo y han planteado un referéndum en Escocia o sea problemas de separatismo o de independencia en cualquier país del mundo han planteado la India que tiene un problema con cachemira importantísimo el ejemplo de Quebec a mí me parece algo fascinante de cómo se ha resuelto la situación pero porque había voluntad política de resolverlo y había voluntad de escucharse lo que decía Lluís bueno pues celebremos el referéndum si se gana se gana si se pierde se pierde pero evidentemente yo no sé que lo decía el otro día también cuando acabe el juicio el problema va a seguir ahí entonces esto no se resuelve con juicio no se resuelve con policía entonces se resuelve hablando entendiendo desde dónde habla el otro y encontrándonos en ese espacio de democracia que entiendo al final es de lo que se trata o sea si simplemente se está planteando bueno vamos a ver señores queremos seguir en un proyecto común que se llama Estado Español sí no no bueno pues te digo también otra cosa que si hay una independencia de cualquier parte del Estado las relaciones comerciales van a seguir o sea que decir que no va a haber tampoco frontera física es algo que casi muchas veces y hoy en día además en los Estados Europeos casi simbólico pero lo simbólico de nuevo apela a los sentimientos y es importante también tenerlo en cuenta pero sin cerrarse a escuchar a los demás y repito encontrándonos en ese espacio de democracia que al final en mi mil de opinión es de lo que se trata cuatro últimas y rapidito hay cuatro ya pedidos una de las respuestas que te daré es la del timing el tiempo que se espera de que el transbordo resuelva esta la dejaré ahora para el final haré un pequeño y rápido resumen del tema veréis hoy en el juicio precisamente Jordi Tubil decía que la independencia catalana viene de abajo es decir el político se sumó a la petición de la sociedad y eso los que estamos allí en Cataluña no lo sabemos otra cosa es que luego desde fuera no lo quieran ver así pero real y os contaré una cosa casi una historia personal yo tengo una foto de mi abuelo del año 31 en las ramblas las ramblas de Canaletas la parte de arriba de las ramblas antes de llegar a la plaza Cataluña manifestándose en esa época se manifestaban todos con traje y llevaban gorro pero se manifestaban y sabes que ponía la pancarta eran miles de personas 1931 Cataluña independiente mi abuelo ya ya pedía la independencia en el año 31 en Cataluña creo que entre exiliados y fusilados presidentes de la Generalitat 12 entre exiliados y fusilados 12 esto viene de lejos no es una cosa que nos hayamos creado porque la sentencia del estatuto nos dejó a todos huérfanos no 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 todos queremos y hemos querido ser independientes lo que pasa es que el catalán es tan práctico que si lo del estatuto hubiera ido bien yo creo que hubiéramos hecho rengravar tiramos para adelante con lo que nos dejan y en un futuro ya veremos si la cosa puede ir mejorando pero claro si encima pides una poca nada un poco de dignidad y digo oiga arréglame un poco el estatuto porque claro creo que en Cataluña podríamos avanzar un poquito más rápido porque creemos que vamos a una velocidad distinta y estamos perdiendo muchas oportunidades y de nosotros también depende una parte importante de España así que oye si tiro yo tiráis vosotros pues arréglame un poco el estatuto y va y te lo re le pasan el cepillo que dijo el guerra el fuerza guerra pues claro Cataluña entonces ya entra en otra dinámica eso provocó una desafección o algo así dijo Montilla pero es que es verdad entonces a partir de ahí empieza el independentismo ni mucho menos a partir de ahí se activa el independentismo latente que ya existía porque realmente las elecciones normalmente pues votaban un 20 un 16 un 18% de personas que claramente se definían independentistas a partir de la sentencia del tribunal del tribunal constitucional del 2010 pasamos a triplicamos la cifra y desde entonces no hemos bajado y de hecho desde el 2010 en el parlamento catalán siempre ha habido mayoritariamente partidos independentistas aunque nos vendan otra cosa pero allí siempre ha habido más partidos independentistas he hecho ese paréntesis el juicio ¿qué nos encontramos? nos encontramos con un juicio penal que está en una sala del tribunal supremo que no tiene segunda instancia así que cuando se dicte sentencia la única opción que les quedará a los abogados de las defensas es un recurso de amparo ante el tribunal constitucional el recurso de amparo ante el tribunal constitucional para tratar de los derechos fundamentales no para tratar del fondo penal digamos por los delitos que se habrán en el judicial del tribunal supremo se resolverá seguramente en dos o tres años eso ya lo decía yo también en el reportaje porque en realidad es el tiempo que tenemos ya controlado de lo que suelen tardar en resolver los recursos ante el tribunal constitucional una media dos años y medio o tres pero es que además aquí aplicaremos un poco de mala fe también es la siguiente el tribunal constitucional suele admitir normalmente entre un tres y un cuatro por ciento de los recursos de amparo que se le plantean que os jugáis que los admiten todos los de las defensas todos y los pondremos en el congelador porque si no los admito me puedo ir a Europa enseguida si hay doce recursos porque hay doce encausados doce recursos de amparo y todos serán admitidos y los dejaremos en el congelador y dentro de dos años y medio el tribunal constitucional no politizado o juristas de prestigio que además no les afecta el entorno político que tienen pues dictarán lo digo con sarcasmo ¿entiendes? con sarcasmo dictarán pues lo que quieran que seguramente será pues que no están de acuerdo con la vulnerabilidad de que les plantearemos y punto y podemos ir a Estrasburgo claro con eso ¿qué llevaremos ya? ya llevaremos tres años de prisión más los dos que ya llevamos de preventiva poner cinco si Estrasburgo se da mucha prisa en resolver estilo Tegui nos podríamos estar más o menos dos años o tres más esperando o sea ya te estoy poniendo un timing de siete o ocho años cuando llegue si llega puntual la sentencia de Estrasburgo y nos da la razón que eso también hay que verlo ¿no? pero si nos da la razón en la vulneración de los derechos fundamentales nos habremos pasado ocho años en prisión ya está ese es el timing de la justicia española sabiendo probablemente que perderán porque claro hay cuatro países cuatro que ya les han dicho que no hay delito y hago un apunte porque eso salía en el reportaje pero no se explicaba más a ver cuando uno pide una euroorden hay dos fórmulas la automática que es la euroorden establecida en determinados países de la Unión Europea que son 32 delitos y luego cuando no estás en los 32 vas a la extradición clásica pura y dura donde hay examen de los hechos eso es lo que ha pasado con Puigdemont es decir si tú pones en la lista de los 32 delitos uno que no figura o que no encaja con la legislación alemana que es el origen de la legislación penal española examinas el contenido de lo que hay y sabéis que les mandaron los del tribunal supremo para justificar la violencia en las calles y que de alguna manera llevaba a la inevitable rebelión de esa supuesta rebelión que venden pues les mandaron una cacerolada un vídeo con una cacerolada o sea todavía recuerdo cómo se reía yo a mal lo que hubieras explicándomelo por el guacho pidiendo han tenido la osaría o sea no se han preocupado ni de buscar algo más violento una cacerolada vale voy a ir cortando ¿se me viene? Sí, sí. En todo caso, ha hecho gala de una gran valentía y no se ha autorreprimido. Ha demostrado que en todo caso es el tuerto en el estado de los ciegos porque yo entiendo que el incremento del independentismo viene dado por un conocimiento o por una sensación o por una percepción mucho más clara que en el resto del estado escribiendo un Jari. De que esto no es un estado social y democrático de derecho, de que esto no es una democracia como la que nos vendieron hace 40 años. Yo la luché, por cierto, y salí casquilado desde entonces, ¿no? Y decepcionado. Y quiero decir que somos el resto del estado los que no nos damos cuenta de hasta qué punto estamos en un estado de cosas que no es lo que nos hacen ver continuamente por la caverna mediática. Y entonces, simplemente quería expresar eso, ¿no? Que las de ilusos, nada. O sea, todo lo contrario. Lo que nos falta mucho de aprender y rodar es a todos los demás en términos democráticos, claro. No, 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 no. Muchas gracias. De nada. Bueno, mientras yo he explicado una reflexión. Si vosotros ponéis en el Google la palabra democracia y solicitáis al Google que os dé la definición, aparte de la que os dé Wikipedia, podéis ir a la Real Academia o lo que queráis, veréis que en la definición de democracia lo que no sale es estado de derecho. O sea, esa historia de que ya empezó a vender Soraya y otros, de que una democracia es un estado de derecho y hay que respetar las leyes, es un invento hecho al uso para que no nos demos cuenta de lo que realmente es una democracia. La democracia es el poder del pueblo. Es definición exacta. Y eso es el inventario a los griegos. O sea, que simplemente hay que mirar la historia, nada más. Poder del pueblo quiere decir que nosotros somos los que decidimos. Y si hay alguna norma, la que sea, la Constitución también, que no respeta esas decisiones o el poder del pueblo, hay que cambiarla. La norma, no el pueblo. Eso es democracia. Gracias. Gracias a las que han realizado el documental, gracias a vosotras que estéis aquí, vosotras como personas que estéis acá. Por lo menos. Voy instruyéndonos, yo estoy pegadísimo instruyéndonos y, bueno, voy instruyéndonos. Perdón por, quizás, por la... Vale, gracias. Exactamente. Ya despacio, es cierto. Una mínima reflexión, porque me interesa mucho, pero lo que más me ha interesado es esto que has empezado a hablar de la ilusión, qué ilusión, qué ilusión. A mí lo que me llega, me ha venido ahora mismito, que es la película de Ken Loach, de Tierra y Libertad, y además que eso sucedía mucho, frente a la subordinación, de todos los partidos de izquierdas, y todo ese conflicto que considero yo que ha pasado acá, que es la pasión, con lo que tú hablas de que, joder, los catalanes considero yo que somos más planificadores o más tal, venga, más insiste, o con una pasión de acción, que lo que ha pasado, llegáis a Madrid, al supremo, y es una mente inteligente, dictador, dictador, yo que sé, semejante a Nadal, que es masiva, es un choque. Entonces, dices, ¿qué coño nos ha pasado? ¿qué nos ha pasado? Creo que ha sido así, ha sido corazón y cabezo. Bueno, pues, yo le digo. Hola, sí, yo solo una pregunta, bueno, agradecer el documental, porque la verdad es que me ha abierto muchos días, o sea, por ejemplo, eso de empezar con varios portavoces, porque yo no estoy en absoluto de acuerdo que este sea un problema de la derecha española, o sea, yo creo que este es un problema de España, entonces ese comienzo, el documental, yo creo que te da muy bien esa imagen. Yo he visto incluso en movimientos de activistas sociales muy progresistas en Madrid, no querer firmar un tímido comunicado de, muy tímido de contra la violencia o la judicialización, o sea, estoy totalmente horrorizada, horrorizada y el apunte de que España todavía le ha salido un poco esa cosa de que en Europa no nos entienden y que no entienden, o sea, es realmente muy bien apuntado por parte del documental. Ah, y quería hacer una pregunta, me ha parecido ver, no sé si Lluís o quien puede contestar, que por ley o usando la ley se podían haber dejado en libertad a los nueve presos políticos, igual que se les ha podido llevar a cárceles de Cataluña, entonces me ha dejado, quería confirmarlo, y por qué creéis que no se ha utilizado ese arma cuando realmente hubiera a lo mejor facilitado también al gobierno el movimiento, yo creo que el reportaje explica muy claramente las razones por las cuales una persona puede estar en presión preventiva, es evidente que no son las que nosotros cumplimos, o sea, es evidente que una persona que está en Bruselas y decide volver a presentarse ante la justicia española no hay riesgo de fuga, porque si no se hubiera quedado, es evidente que todas las veces que han ido a declarar se les ha, han ido a declarar voluntariamente los que estaban fuera, y por lo tanto no hay riesgo de fuga, es evidente que las pruebas ya las tenían y por tanto no hay riesgo de distracción de pruebas, es decir, no se cumplía ningún requisito, y utilizaron la excusa de que había algunos que serían, según dicen ellos, fugados, para no dejar salir a los demás, culpabilizando un poco también a los que se fugaron. Pero haré un matiz, el concepto fuga es un poco extraño, tal como a mí me gustaría que me lo definieran, porque yo es la primera vez que veo, porque mis clientes, si alguno se fuga nunca me dice dónde va, y tampoco se lo dice al juzgado, se fuga y punto. Aquí, como decía aquellos catalanes, lo hacemos todo también que nos fugamos, damos el teléfono, la dirección, ponemos una foto en la prensa para que sepas dónde vivo, y encima me presento hasta el juez belga. Hombre, si eso es fuga, que baje Dios y lo vea, no entiendo cómo aguantamos este lenguaje tanto tiempo. O sea, ya está bien. Hoy en el tribunal, menos mal, porque estos sí que son profesionales que ya daría brudeza, nunca veréis hablar a ninguno de los siete magistrados que están en la sala de fuga. Hablan de rebeldía, procesal, porque eso técnicamente es correcto. Cuando yo no estoy en una causa y no me presento y no respondo a las citaciones, pues quedo en rebeldía. Y se juzga sin mí. Vale, pero ya está. Eso no es fuga, es rebeldía. No tiene nada que ver. Jurídicamente es totalmente distinto. Sí, bueno. La rebeldía procesal, como el fuga por rebelión. El fuga, sí, es el fuga de palabras. Bueno, el tema de la prisión preventiva es que es peleagudo. Es un tema muy recurrente, y nos lo preguntan muchas veces a los abogados, pero ¿por qué estoy en prisión preventiva? Ya no solo en el caso de aquí de Cataluña, del tema este, sino en general. La persona que va a prisión preventiva no se lo explica. Porque además hay que tener en cuenta que yo siempre he dicho que es una medida manifestamente anómala en un procedimiento penal. Ya la propia jurisprudencia dice que tiene que ser excepcional, pero bueno, muchas veces sabemos que se va a aplicar automáticamente en determinados delitos. Pero digo que es anómala porque técnicamente es mantener en prisión a una persona inocente. Y eso debería repugnar al sistema penal. Técnicamente es inocente porque no ha sido condenado, pero está en prisión. ¿Qué suele ocurrir con la prisión preventiva? Y esto es lo difícil de explicar. Hay una serie de requisitos o una serie de circunstancias por las que se puede acordar. Pero en resumen solo es una, que es el riesgo de fuga. El riesgo de fuga es el cajón desastre donde va a parar toda la argumentación de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque es una cuestión de fe. Es decir, el juez se puede creer o no que te vas a fugar. Y esa es una decisión absolutamente subjetiva. Y para argumentar o una cosa o la otra, pues ya me introducirá lo que no se debe o corto. Como en el caso de los presos preventivos catalanes, pues se han inventado o han tirado del hilo de que hay otras personas fugadas. Otras veces el argumento es que por la gravedad de los hechos que se le acusan o por la pena que se le pueden poner. Pero en el fondo no deja de ser una cuestión de fe que el juez decida que te vas a fugar o no, porque él lo quiere. No tiene por qué haber otro argumento. Claro, eso es difícil de entender porque dice, pero si no encaja en ninguno de los elementos o de lo que se tiene que cumplir para cortar esa prisión preventiva, ¿por qué estoy dentro? Pues la respuesta es de cía, porque afuera la gana. Y ya está, no hay que darle más cuenta. ¿Os puedo contar antes de cerrar una anécdota? Bueno, lo primero, felicidades por el reportaje. Pero bueno, como la aceptación sin crítica es dogmática, se me gustaría hacer una pequeña aportación al reportaje. Sí me ha faltado la parte de los errores cometidos en el Parlamento. Y sobre todo me baso, yo no vivo en Cataluña, yo vivo en Madrid, pero bueno, me baso mucho en el relato de Coscubiela y de su libro Empantanados, en la que sí establece los errores que se cometieron y como ha dicho el reportaje, sí que había una parte, la de desobediencia, que podría encajar. Y no es solamente, o sea, quitando a Rubén y yo, que estamos todos muy de acuerdo en los fallos que ha habido. Si esa parte de desobediencia o malversación, bueno, creo que no se ahondan en el reportaje, creo que se cometen errores en el Parlamento, creo que se cometen errores desde el independentismo y me parece que cuando en un reportaje no se muestran todas las caras, resta legitimidad para la gente que no quiere verlo. Entonces, bueno, como reflexión, sí que esa parte me ha faltado y bueno, a quien le interese, el libro de Coscubiela yo lo recomiendo, estuve su presentación, me lo leí, es un libro muy ligerito, se llama Empantanados y creo que ofrece la cara que creo que le falta a algo tan poliédrico como es este tema. Se acepta la crítica y te diré una cosa, en el reportaje sí que se habla de malversación, de hecho, el queronero es Montoro, Montoro dice claramente si hay malversación o no. Realmente seguir con este delito es absurdo, es absurdo. Cuando el propio gobierno te está diciendo que no se ha gastado un duro en el referéndum, eso uno. Luego, porque los catalanes que estábamos ahí sabemos de dónde se salió el dinero y cómo se compraron las urnas y otras cosas, pero esos secretos no los vamos a contar ahí. Luego, es curioso, hoy en sala decíamos, estoy escuchando a la fiscalía tal como está interrogando a Turull y ahora mismo le compro la desobediencia. Yo ya se la compro, no pasa nada. Yo ya acepto que para hacer determinadas... A ver, ¿cuántas veces hemos hecho la independencia los catalanes? O sea, no tenemos experiencias, evidente que nos equivocaremos en muchas cosas, pero hay que meterse algún día e intentarlos y tu intención es que políticamente los políticos hagan aquello que le pide la sociedad, cosa que normalmente no suelen hacer. Entonces, cuando tú les pides eso y lo hacen, pues claro, cometen errores, se acepta. Y es más, nosotros ya dentro del decadaje de errores, de alguna manera ya todos esos son bastante tolerables. La desobediencia estaba aceptada. Yo ya te la compro, no hay ningún problema. Pero ¿qué es desobediencia penalmente? ¿Estarían los presos en prisión con desobediencia? ¿Estarían siendo juzgados en el Tribunal Supremo por desobediencia? Es decir, hemos construido aquello que nos interesaba para que juzgara el Tribunal Supremo por el delito más grave. Punto. Lo demás, ya te lo compro. ¿Hay desobediencia? Hombre, sí, yo creo que en algunas cosas hay desobediencia. Pero, ojo, se dice que muchos de los políticos recibieron seis y siete requerimientos y solo recibieron uno. Solo uno. Y el Tribunal Constitucional lo pudo hacer porque cambiaron la norma hace dos años para que pudiera hacer estos requerimientos. Porque eso no estaba ni tan siquiera previsto en el Tribunal Constitucional. Pero se hizo, lógicamente, con la intencionalidad y que esto pudiera llegar. Bien, se transformó, se modificó la ley. ¿Han hecho requerimientos? ¿Ese requerimiento existe? Bien, ¿hay desobediencia? Sí. ¿Qué puede caer por una desobediencia? Un delito inferior a dos años. Es que ni cumplo, ni voy a prisión. Ya está. Esa es la realidad. Y los políticos que hicieron eso, aceptan la desobediencia con los ojos cerrados. Más claro no te lo puedo decir. La anécdota, la anécdota. Sí. La anécdota, sí. Hablando de fuga, hablando de fuga. El gobierno de Cataluña, el día 29 de octubre, dos días después de declarar la independencia, unilateralmente, sin publicarla, no como dice el fiscal, no se publicó en ningún diario inicial. Se hizo una propuesta, además, era una propuesta, no era una resolución firme. Pero es igual, se hizo con tecnicismos para, evidentemente, evitar el delito. Después de la declaración de independencia, el día 29, que es domingo, se encuentra todo el gobierno en el sur de Francia, en una masía. Ya estaban todos fuera. Todos. Dos. Y allí hablan entre todos y deciden que el que quiera irse se va para montar un gobierno en el exilio y el que no, vuelve. ¿Qué riesgo de fuga va a haber si ya estaban en el extranjero? Más claro el agua. Ya está.